La necesidad de reforzar el trabajo epidemiológico predomina hoy en Cuba, pues según los pronósticos, en los próximos meses debe haber un alza en los casos confirmados con la COVID-19. Para mitigar esta tendencia, se trabaja en el perfeccionamiento del protocolo cubano ante la pandemia, de ahí la urgencia, en base a la fortaleza del sistema de salud cubano y de conjunto con las organizaciones, organismos y pueblo en general, de elevar la participación activa y la percepción de riesgo. La perspectiva en los próximos meses, en el mes de febrero y en el mes de marzo, inclusive en el mes de abril, se espera que el número de casos siga aumentando. Y esas expectativas, por supuesto, todos los pronósticos son pronósticos que pueden ser que se cumplan o que no se cumplan. La lucha grande es que no se cumplan, porque ahora a favor nuestro tenemos la experiencia acumulada en la primera parte de la enfermedad, que esa experiencia nos llevó a que tomáramos conocimiento de diferentes características de la enfermedad, de acciones, de las experiencias internacionales, y esa experiencia nos dio también una enseñanza muy grande para enfrentar este segundo momento, esta segunda ola que estamos pasando en el país. El incremento de los laboratorios adiestrados para el análisis de muestras es un elemento esencial en las estrategias para detener, tratar y prevenir los contagios entre la ciudadanía. En este transcurso del año se han ido de forma muy paulatina, incrementando el número de los laboratorios para hacer PCR y ya tenemos 18 laboratorios en el país. Eso ha llevado a que el número de pruebas, como han visto en los últimos días, está alrededor de 15.000 y la expectativa que hay por el ministerio, por las autoridades del gobierno es llegar a 20.000 pruebas para hacer buenos pesquisajes, buenas actividades de búsqueda de casos, búsqueda activa de casos en ese sentido. Aunque Cuba redobla esfuerzos para contener el avance del coronavirus SARS-CoV-2, la isla presenta una situación epidemiológica compleja con más de 4.350 pacientes activos. El número de activos que tenemos hoy era uno de los peores pronósticos que teníamos en el primer momento de la epidemia, cuando teníamos 847 casos. Si se fijan, 847 casos, que fue el pico, y ahora en este momento, en el día de hoy tenemos 4.400, un poco más de 400 casos. Eso quiere decir que ese es el reto que tenemos ahora, que lo estamos enfrentando, y con la colaboración de la población, de todos los servicios de salud, de la población, de las autoridades, eso puede revertirse. Pero para revertirlo hace falta mucha disciplina, hace falta mucha constancia, hace falta mucho trabajo, pero ese trabajo tiene que ser un trabajo conjunto. Mientras llega la vacuna, hay que evitar contagiarse. De cualquier forma, los expertos insisten en que no hay compuesto más eficiente para erradicar la COVID-19 que el cuidado individual y la responsabilidad social. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.